El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal. El tiempo es relativo y todo es un normal.